En este apartado trataremos el tema incidencias. Para ello nos iremos al módulo Nóminas, Incidencias y pincharemos el botón Añadir. En esta carpeta que nos ofrece pondremos primero la incidencia de enfermedad transitoria. Para ello marcaremos el año en que se produce la incidencia, el mes y buscaremos con la lupa el trabajador. Cogeremos en este caso Javier Martínez. En la pestaña Enfermedad añadiremos, dándole al botón Añadir, el tipo de incapacidad transitoria que es objeto nuestro trabajador. Buscaremos con la lupa y lo pondremos en Accidente Laboral, Enfermedad Profesional. Daremos la fecha de inicio en que se produce la incidencia, es decir, cuando nuestro trabajador nos trae la baja. En este caso va a ser el 01 del 11 del 2013. Podríamos poner la fecha final si la conociéramos. Si no la conocemos la dejamos vacía y cuando nos traiga la alta nuestro trabajador se la incorporaremos. Para esta prueba pondremos la fecha fin de incidencia el 17 del 11 del mismo mes. El botón Recaída que pone No, si abrimos el desplegable y pusiéramos Sí, nos ofrecería, al darle un intro, a qué baja va referida la recaída. De tal manera que se acogería a las bases de contingencias comunes y profesionales previas de otra enfermedad. En este caso no viene de una baja anterior por lo que nos lo saltamos y ponemos en el desplegable que no hay recaída. Si os dais cuenta, donde pone bases de contingencias comunes y contingencias profesionales se debe a que tiene una nómina calculada previamente. Si este trabajador lo hubiéramos contratado en el mismo mes en que se produce la incidencia, ese campo deberíamos de ir a buscarlo en nóminas previas calculadas aunque sean de otra empresa. Una vez que hemos marcado la incidencia, fijaros que en el calendario que tenemos debajo nos marca en otro color los días que está de baja. Sencillamente le diríamos a aceptar y podríamos calcular la nómina. Como veis visto, tenemos diferentes incidencias que poder marcar en este módulo. Supongamos que ahora el trabajador le queremos marcar una incidencia de ausencia sin justificar. Volveríamos a decir añadir. En el supuesto caso que este trabajador tuviera la misma incidencia en el mismo mes, no deberíamos decir añadir. Sencillamente entraríamos en el mes de la incidencia y añadiríamos tantas como fueran necesarios. Este sería el caso. Supongamos que Javier Martínez falta un día sin justificar. Para ello nos hemos metido en el mismo mes y marcaremos otras ausencias. En este caso decimos que ha faltado el día 26 sin justificar. ¿Correcto? Marcamos absentismo. Podríamos marcar igualmente vacaciones, sanción o huelga. Hemos marcado absentismo, pero fijaros que dentro de la carpeta del mismo mes en que se ha producido la anterior incidencia. Aceptaríamos y tendríamos marcada la incidencia de absentismo. Fijaros que pone con un check o un visto bueno y T o absentismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!